...para poder identificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo y también normativas de uso laboral a fin de poder determinar qué es lo que ocurrió y cuáles fueron las complicaciones en las comunicaciones que tenían que haber tenido estas empresas a fin de poder evitar el accidente como ya no. Precisamente usted adelantaba de que no había ocurrido una comunicación directa en el momento en el que los bomberos aeronáuticos salen para la pista de aterrizaje. ¿Qué información ha podido obtener Sin Afir respecto a eso? Sí, esas son las informaciones preliminares que nosotros hemos podido recabar. Aún se encuentra investigación, todavía tenemos que esperar que esta concluya. ¿Cuál es la información que tiene? Que aparentemente no ha habido una buena comunicación entre estas dos empresas, la TAN y LAB, ¿no? Al momento de que habría también, entre comillas, una situación de simulacro de emergencia en donde estos, lamentablemente, trabajadores, bomberos, héroes nacionales, perdieron la vida, ¿no? Entonces nosotros estamos verificando ello. Y el día de hoy nosotros estamos verificando todas las condiciones que ocurrieron y que falló también en el tema de los controladores, ¿no? Eso vamos a verificar. Ahora, estos simulacros suelen darse con qué regularidad de tiempo o es que esto ha sido una falla, alguna descoordinación en el interior. Sí, eso es lo que estamos nosotros todavía en investigación determinando si los protocolos empezaron en marcha al momento que empezaron a darse estos simulacros de los que hoy se comentan mucho en redes sociales. También hemos escuchado que van a abrir una investigación contra CORPAC y LAB. Sí, y la TAN también. La investigación se tiene que hacer con todos los responsables que de alguna u otra manera participaron de la actividad, ¿no? Lo que sí tenemos que dejar en claro es que ya preliminarmente nosotros hemos podido esclarecer que los bomberos estaban realizando una labor, un trabajo y estaban en planillas. Bien, muchísimas gracias. Bien, Jesús. Sí, muchas gracias. ¿La información, disculpe, de la torre de control o todavía? Todavía, todavía estamos recabando la información. Muchas gracias. Estas han sido las palabras de la Zonafil, del vocero de la Zonafil, que se han acercado hoy al aeropuerto, Jorge Chávez. Estamos aquí justo en el aeropuerto, en la zona de llegadas nacionales. Aún hoy ingreso para el público, tan solo para algunos pasajeros de algunas aerolíneas. Esta ha sido la información que nos ha podido dar Zonafil, que viene a hacer una investigación nuevamente hoy, que han abierto ya investigaciones con la TAM, con LAB, como lo acaba de mencionar el vocero. Desde aquí, el aeropuerto internacional, Jorge Chávez, transmitió Salvador Alvarado para la prensa Chalaca TV. Buenos días.